Tengo de subir al puerto que ya llueve en la cabaña Y el amor siempre prendido en el pecho la soterraña Cadena de amor me echaron No la puedo desatar Porque metía un prisionero La morena es pichuga Ay, si pudiera conmigo la sabiduría Y pastora la fichera Non recuento les ovelles Ni miro pa'o tres pastores Que el amor tiene prendido En el pecho los míos amores Hay de mí que ya no puedo Subir al puerto a acudiar Porque metía un prisionero La morena es pichuga Ay, si pudiera conmigo la sabiduría Y pastora la fichera Y pastora la fichera Y pastora la fichera Y pastora la fichera Entonces, pienso Y pastora la fichera